Con la anuencia del Señor sacramentado, aquí presente, verdadera, real y sustancialmente en la Santísima Eucaristía, os saludo cordialmente a todos, al Señor Arzobispo y a todos los que nos siguen a través del canal diocesano de televisión. Especialmente quiero saludar a los miembros de la vida consagrada, miembros de institutos religiosos, miembros de institutos seculares, de sociedades de vida apostólica, también las vírgenes consagradas, ermitañas y otras formas nuevas de consagración en la Iglesia. Hoy vamos a abordar este tercer retiro del ciclo que el Señor Arzobispo y Confer han organizado para la vida consagrada. Dios interviene en el tiempo haciendo que el tiempo sea historia de salvación. Así ocurre con la gran historia en donde Dios interviene desde el momento de la creación hasta su punto culminante en Jesucristo, donde nos lo revela todo. Y así ocurre también en la pequeña historia de cada uno de nosotros, donde Dios ha intervenido, donde Dios sigue interviniendo. Y esto lo vemos de una manera preciosa cada año en la celebración del año litúrgico. El corazón del año litúrgico es el tribo sacro, donde celebramos los misterios que nos dieron nueva vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tiempo que podemos considerar el más importante del año litúrgico, que es el tiempo pascual, este tiempo que estamos a punto de terminar. Si Dios quiere, esta tarde ya comenzaremos a celebrar Pentecostés anticipadamente con esa vigilia de Pentecostés y mañana durante todo el día celebraremos esa Pascua de Pentecostés que pone la guinda a este tiempo que llamamos la Pascua. Porque los frutos de la resurrección del Señor se nos han dado a cada uno de nosotros, queridos hermanos, con la efusión del Espíritu Santo que vendrá de una manera plena en la celebración que estamos a punto de tener en la Iglesia y a cada uno de nosotros, si nos abrimos al don de Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, así llamaba San Agustín al Espíritu Santo, Dios y don de Dios, si nos abrimos también a sus dones, los siete dones y si dejamos que estos den su fruto en nosotros. Bueno, pues hoy vamos a abordar este tercer retiro para la vida consagrada. El primero fue en Adviento y nuestro señor arzobispo siguió una línea preciosa con las ideas fundamentales que aparecen en los prefacios de Adviento. El segundo retiro fue en la Cuaresma, el tiempo fuerte de preparación para la Pascua y el hilo argumental de aquel retiro fueron las ideas fuentes de los prefacios de la Cuaresma. Y ahora vamos a celebrar nuestro retiro de Pascua justo cuando estamos a punto de terminarla en el momento cumbre y el señor arzobispo va a seguir un hilo argumental precioso que son los prefacios del tiempo pascual. Pues queridos hermanos, yo quiero invitarles a que de una manera gozosa, sosegadamente, con el corazón abierto, escuchemos, atendamos a esta meditación que don Francisco Cerro Chávez, nuestro arzobispo, nos va a ofrecer en este momento. Los prefacios, como nos decía don Raúl, vicario para la vida consagrada y también probicario general, los prefacios son donde la Iglesia vierte su mejor teología y su mejor espiritualidad. Si nosotros queremos saber sobre cualquier tema teológico lo que dice la Iglesia, vamos a los prefacios y los prefacios nos lo explica de una manera clara y sencilla lo que es lo que la Iglesia quiere que vivamos. Podemos haber elegido, por ejemplo, como hemos hecho en muchos momentos, los lugares teológicos de la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son esos lugares teológicos de la resurrección? Pues Cristo se aparece resucitado en el cenáculo, uniendo indisolublemente la Eucaristía y uniendo indisolublemente su presencia a la Eucaristía, la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, como estamos haciendo en estos momentos delante del Santísimo. Otro lugar teológico es Galilea, es decir, la vida. Ir a Galilea y me veréis. Dios es un Dios de la vida, no nos saca de la vida, porque en cierta manera la vida cristiana o totalmente es la vida vivida desde Cristo. No hay dos vidas, no hay dos vidas. Existe una vida, que es la vida, porque podríamos decir que la vida plena es la vida vivida en gracia, la vida vivida en Cristo, es la vida divina y la vida humana, porque es la vida en plenitud. Nadie vive más en plenitud la vida que cuando se viva por Cristo con él y en él. Y el otro lugar teológico donde nos cita siempre el resucitado es en los caminos. Nos citan los caminos de Maús, de los decepcionados, de los desilusionados. Nos citan el camino como corriendo Juan y Pedro al sepulcro vacío o incluso María Magdalena, que busca al amado en la noche, expresión del alma que se encuentra sin Cristo y que en el fondo María Magdalena le va a decir cuando confunde a Jesús con el hortelano lo que dice todo corazón humano. Si tú te lo has llevado, dinos dónde lo has puesto, porque no podemos vivir sin Jesús. No podemos vivir sin Cristo. No podemos vivir sin su amor. Entonces, hemos planteado este año, otro año si Dios quiere puede ser distinto, como explicaba muy bien Raúl, hemos explicado lo que significan estos retiros de Adviento, Cuaresma y Hora de Pascua. Y hemos elegido los prefacios dirigidos especialmente a la vida consagrada, a la vida consagrada como vida religiosa, institutos seculares, o de vida apostólica, ermitañas, nuevas formas de vida consagrada, vírgenes consagradas, que también hay una realidad en nuestra diócesis. Y esto que voy a decir lo puede aplicarse a todo cristiano, a todo creyente, a todo hombre y mujer que sigue a Cristo, pero especialmente podíamos referirlo a los que viven su vida consagrada en los monasterios, en la vida adoración, en los carismas, en la vida comunitaria y fraternal. Vamos con el primer prefacio de Pascua. ¿Qué dice este primer prefacio de Pascua a nosotros que seguimos a Cristo? Mirad, la vida consagrada en la Iglesia se expresa con el seguimiento de Cristo que se plasma en los votos, voto de pobreza, castidad y obediencia. Si no hay votos, no hay vida consagrada. Habrá otra cosa, habrá compromiso, habrá seguimiento, pero lo que caracteriza a la vida precisamente consagrada es el seguir a Cristo con el voto de pobreza, castidad y obediencia. A través del voto de pobreza se explica que la riqueza, cuando la riqueza es Cristo, tenemos una pobreza porque es lo más grande que tenemos. Cuando vivimos en ese sentido la obediencia es cuando descubrimos algo tan precioso en nuestra vida como es que nuestra voluntad es cumplir la voluntad de Dios. Él marca la ruta y el ritmo de nuestra vida y a través también, junto con eso de que es también precioso para nuestra vida, a través de la castidad o de la virginidad, significa que nuestro corazón es para el Señor. Eso significa la vida consagrada. Queremos vivir solo para el Señor. ¿Qué dice el prefacio primero de Pascua? Son, como sabéis, concretamente está el prefacio primero de Pascua, que se titula así, explica el misterio pascual. Después está el prefacio segundo de Pascua, la nueva vida en Cristo. Está el prefacio tercero de Pascua, que sería Cristo vivo e intercesor perpetuo en favor nuestro. Está el prefacio cuarto de Pascua, restauración del universo por el misterio pascual. Luego está el prefacio quinto, Cristo sacerdote y víctima. Luego está el prefacio de la ascensión del Señor, que es precioso, el misterio de la ascensión, que tiene también otros cuantos. Prefacio segundo, el misterio de la ascensión y la espera de la venida del Espíritu Santo y, por último, que sería como el último prefacio, el prefacio para después de la ascensión. Voy a hacerlo muy sencillo, muy breve, no dura mucho, porque es un retiro que lo que significa es que os demos pistas para vuestra oración personal, especialmente a la vida consagrada. Prefacio de Pascua se empezó y se proclamó solemnemente en la vigilia de Pascua. Lo único que pasaba era que en el prefacio que se leyó en la vigilia de Pascua se dice ¿por qué esta noche santa? Se hace hincapié en esta noche. Cuando se lee el domingo en este día, porque se celebra después la octava de Pascua, que son un domingo celebrado, ocho días celebrado como únicamente como la fiesta, como un domingo que dura ocho días. Eso sería la octava de Pascua, un domingo que dura ocho días. Y después, cuando ya pasa también esa noche de Pascua, esa octava de Pascua, llega el tiempo pascual, que significa en este tiempo santo. ¿Y qué dice en este tiempo santo? Fijaros, dice, hay algo precioso, dice, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Lo explicaba también Raúl, el centro, la cumbre de nuestra vida es Cristo muerto y resucitado. Y eso se explica y se vive en la Eucaristía, centro, cumbre y culmen de la vida cristiana. ¿Y qué dice el prefacio primero de Pascua? Dice, porque él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restaura la vida. O sea, te va a explicar la teología de la Pascua. Pascua significa paso de la muerte a la vida. El paso que tiene detrás es el paso del pueblo de Israel que pasa de la esclavitud a la libertad por Moisés. Nosotros pasamos de la esclavitud del pecado, de la muerte, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y fijaros lo que dice, preciosamente, en este prefacio primero de Pascua, que trata de explicar el misterio pascual. Dice así, por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, por esta efusión de gozo pascual. Ya está explicando de alguna manera que esa efusión del gozo pascual, sobre todo, se nos va a dar a través, precisamente, del Espíritu Santo, en que va a tener como gran fruto la alegría, la paz y el amor, la mananimidad. Los frutos que dice Galatas 5, que os recomiendo a todos y a todas que recéis y meditéis en este retiro de Pascua, ya cercano Pentecostés o ya prácticamente tocando Pentecostés. Por eso es muy importante el saber que el fruto del resucitado en la Pascua es el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que tiene como misión formar en nosotros el corazón de Cristo. Ese es el fruto precioso de la Pascua. No hay otro fruto. Fruto de la Pascua principal, del resucitado, es el Espíritu Santo. Él os lo enseñará todo. Será otro abogado, otro intercesor. Y continuamente nos está refiriendo en la Eucaristía de cada día, esta maravilla que es el Defensor. Ayer hablaba y estos días hablaba constantemente preparándonos en la liturgia del Defensor. Vendrá otro abogado, otro paráclito, lo enseñará. Él os llevará la verdad plena. El gran don del Espíritu Santo es el don de sabiduría, saborear a Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Que muchos teólogos, sobre todo un libro que recomiendo que leáis porque es de mucha profundidad, que se titula así, que lo escribió el padre Rollo Marín, el gran desconocido sobre el Espíritu Santo. El gran desconocido. Porque es verdad que hasta en la Escritura aparece que cuando le hablan algunas comunidades del Espíritu Santo, dicen quién es el Espíritu Santo. Dicen los primeros cristianos. Pero los cristianos nosotros podemos decir que si se nos pregunta el Espíritu Santo tampoco sabemos profundamente la teología de la tercera persona de la Trinidad. Vamos al prefacio segundo. Vamos a hacerlo de una manera ágil. ¿Qué nos dice la nueva vida en Cristo? Mirad, tenemos el peligro de pensar que la nueva vida en Cristo es la vida casi de volver al pecado. Y de hecho hay mucha gente que llega a la cuaresma, la presenta como un tiempo de austeridad, de penitencia, de sacrificio, y llega la Pascua y en cierta manera como que se desmadra. Porque la nueva vida de Cristo ya es, pero usted, la nueva vida con Cristo, la nueva vida con Cristo, ¿sabe lo que significa? Pues que hay que vivirlo todo por Cristo, con él y en él. Pero no significa que porque llevemos la nueva vida con Cristo no vamos a tener problemas, por ejemplo, en la comunidad o personales, o no tengamos enfermedades o sufrimiento, o no tengamos fracasos. La nueva vida con Cristo significa que he vivido todo con Cristo es una gozada la vida. Es lo que repite San Ignacio en la meditación famosa del Rey Eternal. Preciosa la meditación. Contigo, Señor, y como tú. Eso es la nueva vida con Cristo. Contigo, Señor, y como tú. Por eso dice, por él, está hablando de Jesucristo, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abre a los fieles la puerta del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Cristo ha vencido. Nuestras cruces están heridas de resurrección. Nuestro sufrimiento no tiene la última palabra. Los túneles tienen salida. La noche está herida de luz. Es más, cuanto más oscura es nuestra noche, si algunas de las que nos están viendo a través de YouTube o del canal Dios de Sano, escuchando a través de Radio Santa María y están haciendo su retiro de Pascua, su retiro ya de Pentecostés prácticamente como gran fruto de la Pascua, pues descubrirán que por muchas que sean nuestras tristezas y nuestros desánimos, existe una alegría que nadie nos podrá arrebatar. La alegría que dice aquí de que Cristo ha vencido a la muerte, de que Cristo está vivo. Mirad, le escribía la madre Teresa de Calcuta de su puño y letra a una persona que hablaba conmigo y se confesaba de vez en cuando, le escribía una carta preciosa y que le decía a la madre Teresa de Calcuta, por muchas que sean tus tristezas, existe una alegría que nadie te podrá arrebatar la alegría de que Cristo vive, de que Cristo ha vencido a la muerte y al pecado. Pasamos al prefacio tercero de Pascua y que nos sigue diciendo que Cristo vivo es el intercesor perpetuo en favor nuestro. Tenemos, cuando habla la escritura de otro abogado, paráclito, a mí me impresionó mucho cuando yo, meditando esto, fui descubriendo algo que seguramente ustedes lo han descubierto todos. La vida consagrada que tiene, en fin, tantas horas de oración, de elección divina, de profundización, de adoración eucarística, pues tiene que haberlo vivido. Pero a mí me impresionó mucho cuando lo descubrí. Es que si habla Jesucristo de otro abogado, de otro defensor, significa que también él es defensor nuestro. También es nuestro abogado ante el Padre. También él nos defiende. Por eso va a decir preciosamente la escritura cuando habla de que el diablo ha sido vencido y destituido aquel que nos acusaba delante de Dios de día y de noche, el diablo, porque él ha vencido Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la sensación de que somos acusado, acusado por el diablo, acusado por la vida, acusado por el mundo, por la carne, acusado? Pues ha sido vencido el acusador, ha vencido el Señor, ha vencido a la muerte. Por eso, el prefacio de Pascua número 3 dice, porque él no cesa de ofrecerse por nosotros. Eso tenemos en la Eucaristía que el Señor se sigue ofreciendo. Como dice la carta a los hebreos, cuando entró en el mundo, ofreció su cuerpo y desde el seno purísimo de la Virgen dijo, aquí estoy para hacer, Padre, tu voluntad. Intercediendo continuamente ante ti, y molado ya no vuelve a morir. Y molado ya no vuelve a morir. Sacrificado vive para siempre. Dice José Luis Martín Descalzo, en su libro Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, que todos los hombres, por ejemplo, y mujeres cuando morimos, como murió la hija de Jairo, murió el mismo Lázaro, entran por la puerta de la vida y cuando Cristo les ha devuelto a la vida, la resurrección ha sido volver a una vida humana. Es decir, que Lázaro y la hija de Jairo, lo único que pasó es que tuvieron dos entierros en vez de uno. No pasó más. Tuvieron dos entierros en vez de uno. Pero Jesucristo no fue su resurrección así. Él ya resutita para no morir más y dice Martín Descalzo. Ya no sale Jesús por la puerta de una vida temporal, sino por una vida nueva, resucitada, plena. Ya no vuelve a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Cosa que cuando resucitó Lázaro y la hija de Jairo, sí tenía la muerte todavía para ellos, porque siguen teniendo sueño, cansancio, siguen teniendo límites. Pero Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no vuelve a morir. Sacrificado vive para siempre. A mí me impresiona mucho esta idea de sacrificado, porque el resucitado sigue presentando, y así pienso yo que está en la Eucaristía, sigue presentando sus llagas, como hace a Tomás, como hace a todos. Está vivo, pero tiene ofreciendo su entrega. Porque ¿qué son realmente las manos y el costado abierto? Los signos de su entrega, de su pasión y de su resurrección. ¿Y qué dice el prefacio cuarto de Pascua? Dice, se titula La restauración del universo por el misterio pascual. Dice, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Fue demolida nuestra antigua miseria. ¿Cuál es esa antigua miseria? El pecado. El hombre viejo. El pecado nunca nos hace felices, nunca. No conozco a ningún pecador que se alegre en su pecado. Siempre cuando pecamos estamos tristes. Y cuando el pecado nos puede dar un momento de euforia, pero luego enseguida nos hace perder la alegría. ¿Cómo puede haber alegría cuando rompemos con Dios? Posible. Decía San Agustín una frase que a mí me impresiona mucho. Y él tuvo su propia experiencia de gravísimo pecador. Decía San Agustín, algo precioso. Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza. Porque la tristeza nos predispone al pecado. Y de hecho, siempre que estamos triste, pecamos. Cuando estamos alegres, felices, con Dios contento, ni se nos ocurre pecar. Pero cuando estamos tristes, buscamos algo, unos gramos de felicidad. Y nos pasa como al hijo pródigo de la parábola, que acabamos comiendo las salgarrobas de los cerdos. Cuántas personas, cuántos hombres y mujeres se van de la casa del padre y acaban comiendo las salgarrobas de los cerdos. Porque él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente a ti. Y molado ya no vuelve a morir. Sacrificado vive para siempre. Por eso, dice, porque fue demolida nuestra antigua miseria y fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo, dice el prefacio cuarto. Demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. No existe más vida en plenitud que con Cristo. Cristo, en esa vida que nos ha traído con su muerte y resurrección, da plenitud a la vida. Por eso, fijaros, el mundo de hoy vive. Como mucho, sobrevive. Como mucho, malvive. Pero no vive en plenitud. Porque la plenitud de la vida está en Cristo. El cristiano vive esa vida en plenitud. Y por eso, cuando uno conoce al amor de los amores, cuando uno conoce a Jesucristo, vive en plenitud. ¿Y qué dice el prefacio quinto de Pascua? Y ya terminamos los de Pascua para entrar en lo de la ascensión del Señor, que también nos han iluminado durante estos días y nos ilumina. ¿Qué dice el prefacio quinto de Pascua? Cristo, sacerdote y víctima, que explica y que vivimos en este misterio pascual. Dice, también son breves los prefacios, porque tienen una introducción y tienen un final que prácticamente se repite lo mismo. Pero yo os recomiendo a todos los que estéis haciendo este retiro de Pascua, que los meditéis y que los tengáis como trasfondo de vuestra vida espiritual, porque es donde vierte la Iglesia la mejor de la doctrina teológica y espiritual que tiene a través de la revelación. ¿Por qué? Porque les credendi, les vivendi. La Iglesia nunca proclama nada en la liturgia si no lo cree. Y todo lo que cree está explicado en la liturgia. Les credendi, les vivendi. El latido del corazón de Cristo late en el corazón de la liturgia, que lo vive en la Iglesia. ¿Qué dice preciosamente el prefacio Pascual V? Que habla de Cristo sacerdote y víctima. Dice, porque Él, se refiere a Jesús, con la emolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios. Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Mira, la vida cristiana no es sólo muerte, ni es sólo resurrección. Hay que conjugar con la palabra ahí. No es sólo como cuando tomamos por la mañana los que toman café con leche o con otra cosa. Es mezclado. Y una vez que se mezcla el café con leche, tú no sabes dónde empieza la leche y tú no sabes dónde empieza el café. Antes sí, pero nuestra vida es algo parecido. Dice Santa Isabel de la Trinidad que Cristo vive en sus misterios. Por eso todos los días es Viernes Santo y todos los días es Jueves Santo y todos los días Domingo de Resurrección y todos los días Navidad. Porque vivimos todos los misterios. Y de hecho, tú piensas que por la mañana amaneciste hoy mismo en tu monasterio, en tu convento, en tu congregación religiosa, tu familia. Comenzaste esta mañana y empezó un día a lo mejor espléndido, una maravilla. Qué bien, tal. Llegó al mediodía, tuviste un problema, experiencia de cruz. Me han llamado, me han dicho, tal y cual. Llegamos una vez, bueno, se parece que se solucione. Después tuviste una experiencia preciosa de la ternura de Dios, de la gente. Uy, parece que estamos en Navidad. Y después tú llega otra vez la noche, una llamada telefónica te puso nerviosa, te puso nervioso. Has vivido tantos misterios a lo largo del día. Todos los misterios de Cristo, pero unido como se une la leche al café, no se pueden separar. Por eso, quien quiera una vida plena y pura de cruz, no podrías soportarlo. Porque la cruz sólo se puede soportar iluminada por la resurrección y la nueva vida de Cristo. No podría soportarse. Pero también es verdad que pensar una vida sólo de alegría, de gozo, sin problemas. Es que no sería vida. ¿Quién tiene eso? Tus hermanas, tus hermanos, tus familiares, tus amigos. Así, pues yo tengo una amiga que no sufre nada. Pues que se espere, porque a todos nos toca. Claro. Es que usted, es que no podemos nosotros saber, lo que no podemos en nuestra propia vida es creer en que la vida, porque no sería una vida real. Mirad, en los únicos sitios, donde yo nunca he visto conflictos, ha sido en los cementerios, que está todo el mundo muerto. Donde hay vida, siempre problemas, siempre sufrimientos, siempre realidad. Cuando yo hacía la visita pastoral, recuerdo con mucha gracia, cuando yo hice la visita pastoral de las últimas, que me decía una vez una persona, ¿se ha fijado usted, don Francisco, que en esta parroquia hay pocos problemas y conflictos? Digo, toma, como que no hay vida, como no hay conflictos. El día que haya vida, el día que haya vida, pues ese día podrá haber conflictos y podrá haber problemas. Pero no existe, ¿por qué? Porque nuestra vida es siempre una vida que se vive en la realidad, y en los conflictos y en los problemas. Y por eso lo que tenemos que vivir es ese café con leche mezclado, es decir, esa vida que tiene sabor y que tiene dificultades. Y esa es la nueva vida con Cristo, vivido desde él. Pues termino con los prefacios de la ascensión, precioso. Dice así, prefacio primero de la ascensión, precioso lo que dice en esta liturgia de la ascensión, el himno, no, yo no dejo la tierra, no, yo no olvido a los hombres, abajo he dejado la guerra, arriba están vuestros nombres, no, yo no dejo la tierra, no, yo no olvido a los hombres. Dice así, el misterio de la ascensión, porque Jesús el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles, a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, qué bonito, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra. Se ha entrado la cabeza en el cielo, entra el cuerpo, sería un monstruo, sería un decapitado si no entramos nosotros. Si morimos con él, viviremos con él, se asciende la cabeza, asciende el cuerpo que somos nosotros, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Precioso lo que es la ascensión del Señor. Me voy, pero me quedo. Lo que dijo en el cenáculo, me voy, pero me quedo y estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos. Dios no se desentiende del mundo en la ascensión, pero no se desentiende nunca. ¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque yo no me olvido de ti, aunque se olvidase, yo no me olvido de ti. Prefacio segundo de la ascensión dice, el cual después de su resurrección habla del misterio de la ascensión. Se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Qué maravilla que nosotros hoy descubramos en esto algo tan precioso en nuestra propia vida como es esto, ¿no? Lo descubramos que él no está lejos de nosotros, no está lejos de nosotros. Por eso, y termino, y termino ya, sí que así, lo que dice el prefacio de la espera del Espíritu Santo, señor y dador de vida. Dice el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu Santo. Necesita mucho la vida consagrada, la vida monástica, los institutos seculares, la familia religiosa, las nuevas formas, los ermitaños. Necesitamos mucho, mucho, esa efusión perenne del Espíritu Santo. ¿Qué significa esa efusión perenne? Que el Señor nos está dando continuamente la vida, que nos está dando señor y dador de vida, así llamamos al Espíritu Santo. Y fijaros, aquí es el único prefacio que yo en mi vida he visto, y creo que no existe otro, que se le llama a Jesucristo obispo. Pastor y obispo se le llama a Jesucristo. Pastor y obispo. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, a la espera de un nuevo Pentecostés. Esperamos y angelamos para la vida consagrada, ese nuevo Pentecostés. Acabo de estar hace unos días con el Papa Francisco. También he visitado la Congregación para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, estado con los distintos, las distintas personas que llevan este, y todos vemos claramente la necesidad de esa renovación de una vida consagrada más plenamente vivida, más orante, más formada, más llena de vida, más ilusionada, más feliz, con más sabiduría, con todos los dones del Espíritu Santo, pues para que vivamos una vida nueva. Esa vida que nos trae el Resucitado y que es una vida que nos hace vivir en plenitud. Pues terminamos este ciclo de los tres retiros que hemos tenido para la vida consagrada en nuestra archidiótesis de Toledo, en el cual hemos meditado con los prefacios de Cuaresma, antes los prefacios de Adviento y ahora los prefacios de Pascua y de la Ascensión, que nos preparan a vivir en esa efusión perenne del Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Pedimos también en estos momentos que celebra la Iglesia. Hemos celebrado tantas y tantas celebraciones dedicadas a la vida consagrada, a la vida monástica. Pedimos también que siga bendiciendo el Señor, nuestra archidiócesis de Toledo, con abundantes vocaciones a la vida consagrada, que cada consagrada, decía Juan Pablo II, debería vivir su vida como una especie de otra vez el cantar de los cantares, donde se habla de la pasión del Señor por su esposa, la pasión del Señor por amar, por querer, la pasión del Señor sobre todo por cada uno de los que han vivido y viven esa vida consagrada como servicio al Señor en la Iglesia hacia una humanidad nueva. Agradecemos a nuestro Señor Arzobispo esta bella meditación en la que, con los prefacios de la Pascua y los prefacios de la Ascensión, hemos hecho un recorrido precioso por todos esos frutos espirituales que, sin duda ninguna, el Señor ha ido regalándonos en este tiempo precioso que vamos a culminar. Yo les invito a que el retiro espiritual, aunque le hagamos por la televisión, porque este año no se nos permite tener los retiros presenciales, no quede solamente en escuchar unas palabras, sino que hagamos también nuestro propio ejercicio orante. Ahora es un momento propicio para que aquellos institutos, aquellas casas que tengan capilla, pues aquellos que han estado siguiendo la meditación a través de la televisión, pues puedan acercarse a la capilla y continuar con un rato de adoración. Y aquellos otros televidentes que no tengan el Santísimo en casa, bien porque sean seglares o por la situación que sea, pues creo que es el momento de que nos quedemos un ratito más aquí, mirando a la pantalla, porque seguiremos unos minutos más con la contemplación del Santísimo Sacramento aquí presente. Y a través de la pantalla vemos el cuerpo vivo del Señor. El Señor desde el cielo ha querido quedarse para siempre en la tierra, especialmente en la Eucaristía, y con el Padre nos envía su Espíritu Santo para que haga morada en nosotros. Por eso, hermanos queridos, permítanme que termine y concluya este rato de adoración y de retiro espiritual con el himno más antiguo que existe quizá en la Iglesia al Espíritu Santo, lo que se conoce como la secuencia de Pentecostés, que yo quiero rezar ahora con todos ustedes. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Que el Señor les bendiga y recuerden, queridos hermanos, que el próximo domingo, día 30, celebramos el Domingo de la Santísima Trinidad, un domingo en el que nos unimos especialmente a la vida religiosa contemplativa, la jornada prorántibus, en la que rezamos especialmente por aquellas y aquellos que ofrecen su vida rezando por nosotros, los contemplativos. Nuestra diócesis ha sido muy bendecida con muchos carismas de vida contemplativa. Tenemos 34 institutos o 34 conventos, mejor dicho, o monasterios femeninos y un monasterio masculino de vida contemplativa. Fíjense si tenemos que dar gracias a Dios por este don y fíjense si tenemos que seguir pidiendo al Señor que nos conceda la gracia de enviarnos nuevas vocaciones para que estos monasterios no tengamos que ver cómo se cierran, sino que sigan sirviendo para la gloria de Dios. Y allí, hombres y mujeres, según sea, sigan desgranando su vida por el bien de la Iglesia. Ellos son, hermanos queridos, los que nos sostienen. Muchísimas gracias a todos. Llegué sin embargo bailando. Tuve miedo de caer, pero salté. Y ahora que mi mundo se ha vuelto, se ha vuelto del revés. Solo tu silencio me hace bien. Solo tu silencio me hace bien. Dicen que hay lugares que son tú, que las cosas van mejor desde que estás. Y es que el tiempo pone a cada uno en su lugar. En su lugar. Y vuelve la vida en abrir, siempre vuelve a recordarte quién eres, lo siento. Y vuelve a darte valor, siempre vuelve a escuchar su voz que te quiere. Yo siempre. Quiero vivir el momento. Quiero decirte aquí estoy. Rompiste todo el silencio que hay dentro de mí. Rompiste todo el silencio que hay dentro de mí. Y vuelve la vida en abrir, siempre vuelve a recordarte quién eres, siempre vuelve a recordarte quién eres, siempre. Y vuelve a darte valor, siempre vuelve, escucha su voz que te quiere. Es tu luz la que iluminará. El amor el que nos salvará. Es tu luz la que iluminará. El amor el que nos salvará. Es tu luz la que iluminará. El amor el que nos salvará. Es tu luz la que iluminará. El amor el que nos salvará. Si supieran que tú eres pan que da la vida. Si supieran que tú no abandonas si hay caída. Si supieran que te conocieran. Si supieran que te conocieran. Con mi palabra, te haces presente. Te llevaré. Donde no te conozcan les contaré. Lo que tú en mí provocas. Lo que tu cruz cambió para siempre. Que en pan y palabra te haces presente Si supieron que tú Llevaste las espinas Si supieran que tú Borraste así la herida Si supieran Si te conocieran Te llevaré donde no te conozcan Les contaré lo que tú en mí provocas Lo que tu cruz cambió para siempre Que en pan y palabra te haces presente Te llevaré donde no te conozcan Les contaré lo que tú en mí provocas Lo que tu cruz cambió para siempre Que en pan y palabra te haces presente Y aún hay hoy que no conoce Que es tu amor principio y fin Que tu luz refleja al mundo La esperanza de vivir Te llevaré donde no te conozcan Les contaré lo que tú en mí provocas Lo que tu cruz cambió para siempre Que en pan y palabra te haces presente Que en pan y palabra te haces presente Creo sencillamente Creo sencillamente Quiero disfrutar De la serenidad Del creer Desligar Desligar El creer Del sentir Del sentir Creo Mi Dios Y basta Te creo en tus misterios Sin entenderlos Te creo Te creo en mí Te creo en mí Te creo en mí Y en el pan blanco En el prójimo Y en la creación Sin ver De ningún lado Creo Señor Creo Señor Sencillamente Porque creer es confiar Y como me gusta creerte sintiendo dudas Sintiendo dudas Sintiendo dudas Sintiendo dudas Sintiendo dudas Escucho que soy tu amado, no siento y qué más da, te quiero y eso basta. Amo, Señor, sencillamente, porque amar es entregarse. Y cómo me gusta amarte, estando frío, estando frío, estando frío. Espero en tu palabra, vivo en tu promesa, gozo en ti. Lo que aún me falta. Espero, Señor, sencillamente, porque esperar es descansar. Y cómo me gusta esperarte sintiendo miedo. Sintiendo miedo, sintiendo miedo. Creo, Señor, sencillamente, amor. Amo, sencillamente, espía. Cómo me gusta seguirte sintiendo dudas. Estando frío, sintiendo miedo. Cómo me gusta, cómo me gusta. Créete, amarte y esperarte. Te sigo sencillamente. Cómo me gusta, bien. Cómo me gusta, sabés. Y por favor, teníamos que esperar. Que nos llegue tu presencia, que nos abra el corazón. Que nos llene de tu gloria Y que borre el dolor Para eso te pedimos Te pedimos Señor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Inúndanos con tu presencia Inúndanos con tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Que nos llegue tu presencia Y que nos abra el corazón Que nos llene de tu gloria Y que borre el dolor Para eso te pedimos Te pedimos Señor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Inúndanos con tu presencia Inúndanos con tu poder Espíritu de Dios 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 Gracias.